La idea del taxi comenzó en Bogotá, hace ya un poquito más de dos años, cuando Juan y Andrés, los fundadores, estaban desesperados intentando pedir un taxi. Simplemente se construyó un demo, se construyó una aplicación que servía para mostrar cómo funcionaba esto. Ya cuando se demostró el interés de las personas, como, oiga, esto es muy chévere, ¿por qué no lo usamos? y se comenzó como a correr un voz a voz, nosotros aplicamos al programa de AppsCo del Mintic. Al final del programa, Tapsi viajó a Silicon Valley, entonces conocimos compañías como Google, el Centro de Innovación de IBM, entonces era muy interesante como presentarles ese pitch a estas empresas, a estos grandes inversionistas y a este ecosistema que existe allá, para poder, digamos que, como refinarlo cada vez más y llegar a una ronda de inversión mucho más seguros de nuestro producto. Hace cuatro años, cuando presentamos el plan BIDIGITAL, yo vi un ejemplo, dije, los taxistas están conectados a internet, la respuesta es no, ¿por qué? porque no había aplicaciones. Muchos de los taxistas no sabían usar la tecnología, pero cuando aparecieron aplicaciones como Tapsi o las muchas otras aplicaciones, vieron la utilidad de internet y lo aprendieron a usar porque la utilidad está ahí. Para nosotros es una alegría muy grande estar acá en Andicom. Ha sido muy chévere ver cómo después de todo ese trabajo que se ha realizado, cómo se conformó una empresa, cómo se organizó todo, cómo pasamos de ser seis empleados a tener 60 personas trabajando para nosotros, también tener las posibilidades de generar muchos más empleos, generar un equipo en cada ciudad, ayudarle también al país. Abrimos las puertas a nivel internacional, ya también estamos en Ecuador, estamos trabajando en Perú, estamos en Lima, en Quito, en Guayaquil, entonces estamos generando cada vez más empleos y un impacto mucho más grande después de todo este esfuerzo tan grande que se ha hecho en tan solo dos años. En el emprendimiento es muy necesario ser comprometidos y es necesario que cada una de las personas que está trabajando esté comprometido con esta causa porque no se sabe si al otro día esto se va a disparar o por el contrario se puede llegar a cerrar, entonces se necesita de personas que sean arriesgadas y que estén dispuestas a ganarlo todo. Buenos días, ¿usted se necesita un servicio de taxi?